Pasó en Twitter la semana pasada y esta semana pasó ahora en Meta. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Meta? Meta es todo lo que se refiere a Facebook, Instagram, Whatsapp y obviamente lo que es Meta en sí. ¿Qué pasó? Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, Meta es la casa matriz de Facebook, y anunció hoy miércoles el despido de 11.000 empleados, señora, 11.000 empleados, a lo que corresponde alrededor de un 13% de su fuerza laboral. Y en las propias palabras de Mark Zuckerberg dijo, hoy les comparto algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta. Esto anunció el director ejecutivo del grupo, Mark Zuckerberg, en un mensaje dirigido a los empleados. He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y separarme de 11.000 de nuestros talentosos empleados, agregó. Este es el primer plan social de envergadura de la historia del grupo estadounidense de la tecnología. Asimismo, y continuó diciendo, quiero asumir la responsabilidad por estas decisiones y por cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos y lo siento especialmente por los afectados, dijo Zuckerberg en este mensaje. Al 30 de septiembre, Meta contaba con una plantilla, Natalia, de 87.000 empleados en todo el mundo en sus diferentes plataformas, que incluyen las redes sociales, Facebook e Instagram, así como la plataforma de mensajería WhatsApp. Y recientemente la compañía publicó decepcionantes resultados trimestrales. O sea, como que no era lo que esperaban con sus resultados, con una caída al volumen del negocio y de sus ganancias, así como un estancamiento en los números de usuarios, porque lo que ellos quieren es que haya más usuarios, más usuarios, más usuarios, y parece como que se estancó. Algunos de los problemas son específicos de Meta, mientras que otros están ligados a la economía y a la tecnología. Meta ha preocupado a los inversionistas, y ahí es donde viene el punto de quiebre, al destinar más de 10.000 millones de dólares anuales al metaverso. Mientras se aleja de las redes sociales, Zuckerberg prevé que el metaverso es un enorme entorno digital inmersivo que acabe sustituyendo a los celulares como vía principal de uso de tecnología. Así es. Es que, mira, dicen que se están preparando para una recesión, y esto es como parte de esa preparación, y despedir a 11.000 empleados de su plantilla, de 87.000, ¿correcto? Correcto. Que dices, o sea, es bastante, o sea, estamos hablando de un porcentaje bastante alto, y obviamente, pues, se enfrentan otros retos, además de esa amenaza de recesión, y es otros desafíos, como por ejemplo, las herramientas de privacidad de Apple, que también dificultan que plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, y Snap, rastreen a sus usuarios sin consentimiento, y les ofrezcan comerciales en función de sus gustos. Porque ahora, acuérdate que ellos trabajan mucho... Publicidad. La publicidad, es decir, usted, por ejemplo, decía, ay, me gustaría, me gustaría comprarme unos zapatos, no sé, unas botas, y de repente usted va a la computadora y le aparecen las botas. O comer sushi. Ay, tengo unas ganas de comer sushi, y de repente, restaurantes de sushi, salía así. O sea, es una cosa loca, porque le rastreaban todos sus gustos, dicen por ahí también que hay Alexa, Siri, y todos estos, esas son las leyendas urbanas, quién sabe hasta qué punto. Ninguna leyenda. Ninguna leyenda urbana, que uno a veces lo decía en voz alta, y eso te captaba la información y la transmitía, de manera que, por eso es que le salían las publicidades, porque a veces ni siquiera era porque usted buscaba en uno de estos buscadores de Google. Sí. Sino que usted lo decía, lo estaba hablando, hablaba por teléfono, mira, no, es que tengo unas ganas de viajar a Turquía, o quiero irme para Qatar, y enseguida le aparecían boletos para irse para Qatar. Entonces, todo eso ahora se ha restringido mucho más. Pero no siempre funciona, ¿sabías? No siempre funciona. Yo toda esta semana estuve diciendo, me gané el Powerball, me gané el Powerball, me gané el Powerball al teléfono, y no, parece que no saqué nada, y el Powerball aumentó a más de 2.000 millones. Bueno, pero la cuestión es que ya esto se ha restringido muchísimo más debido a las herramientas nuevas de Apple, ¿ves? Hay una puja ahí. Entonces, ahí Facebook pierde mucho de toda esa cantidad de dinero que entra por publicidad. También, por otra parte, un gran reto es TikTok, porque es que TikTok no forma parte de este metaverso. TikTok sigue siendo independiente en ese sentido, y esta plataforma pues cada vez sigue creciendo en popularidad, y los usuarios más jóvenes son los que prefieren esta aplicación de videos, y mucho más que, por ejemplo, Facebook, que ya dicen que Facebook es para las personas ya más adultas, y que los jóvenes pues siguen prefiriendo TikTok. ¡Gracias! ¡Gracias!